Coyote. Coyote Paz. En Playa de Gandía, existe un lugar que cambia todos los conceptos de diversión. Coyote. Coyote Paz. Ven e ingresa a un mundo diferente, donde el sonido y el ritmo se fusionan para darte energía al máximo. Coyote Paz. Los mejores tragos. Atención exclusiva. Conciertos, animación y los mejores DJs. Con la música que está de moda. Salsa, reggaeton, bachata, vallenato, despecho y mucho más. Coyote Paz. Reserva tu mesa al siete veintidós, cinco cuarenta y ocho, dos sesenta y dos. Aforo limitado. Coyote Paz. Calle de Gaspi número veintidós. Playa de Gandía. Inventa un pretexto, pero no el lugar. Coyote Paz.